Oh, genial Ellos son buenos, solo estábamos bailando No quiero que bailes con nadie ¿Estabas preguntando por mí? Ya tienes mi atención ahora ¿Te encargas del bar? ¿Eres el responsable? ¿Eres quien sabe todo lo que pasa aquí? No, soy Bucker Y soy quien pregunta qué demonios quieres Yo soy quien decide si tú y tus amigos pueden quedarse aquí o se van Sí, es él 500 500, qué imbécil 500 peleas Ese es el número que dije cuando era niño 500 peleas callejeras y entonces podrás considerarte un legítimo tipo rudo Las necesitas como experiencia Para ser invencible Así que hay que iniciar Por supuesto que en el camino te detienes a pensar en la rudeza Y se vuelve tu motivación Te das cuenta de que es una tontería Pero luego Justo ahí Te das cuenta de lo que eres Oye, no quiero problemas contigo Aprendes muchas cosas en tu camino hacia 500 peleas Pero lo que importa es esto Maldito ¡No! 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 Escúchame Antes de que llegáramos este era tu pueblo Te diré cómo recuperarlo Algo se nos extravió Y quien lo tenga empezará a ser lo obvio Quiero que descubras quien lo tiene Y cuando lo hagas Ven a verme al motel